En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, Zolkin. Domingo 3 de junio del 2019, tenemos el día de, el sol, cristal, laca, ajao. El kin o día número 220, en la secuencia de los 260 días del Zolkin, del calendario sagrado maya Zolkin. Todavía tenemos 20 kines más, 40 kines más que transitar. El sol, ajao, es el glifo maya o sello solar número 20. Es el último de los sellos. Y el sol, es el despertar, es la iluminación, es el fuego universal. El sol nos da la vida. Si no tuviéramos al sol, no habría vida. El sol nos ama incondicionalmente, sin condiciones. Nos brinda su energía e información, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestras sombras. Amar incondicionalmente, la mayoría, espérense por favor, la mayoría de las personas condicionamos. Tenemos expectativas y si las cumple la otra persona, amamos incondicionalmente. Si no condicionamos, todas las hemos. Hasta los padres, a los hijos, en relaciones, en todo. Un buen día para poner límites amorosamente. Las personas nos tratan no como los tratamos. Así nos han condicionado. Nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos. Y una persona que ama, no lastima, pero no se deja lastimar. En las relaciones familiares, en las relaciones de pareja íntima, es muy importante aprender a poner límites. De otra manera, la gente abusa. Es así. No puedo cambiar a los demás, pero me puedo separar amorosamente. Entonces, aprender a poner esos límites. Si has estado en algún tipo de relación abusiva, es porque lo has permitido tú. Se nos enseña que amar incondicionalmente es soportar todo tipo de abusos. Y que tienes que, como tipo mártir, y que es parte del camino. Y no. Para los mayas, no solamente somos responsables de lo que hacemos kármicamente, pero sino también de lo que dejamos que nos hagan. Puedes quedarte, por ejemplo, siempre con una actitud de mártir, relaciones abusivas y todo. Y es vida tras vida, hasta que se trabaja ese aspecto. El tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, que es la k. Cooperamos con este tono para purificarnos emocionalmente, perdonar, sanar. Y lo hacemos amando incondicionalmente con el sol. El tono 12 nos invita a cooperar en armonía con los demás. Se nos condiciona a competir constantemente en todo, en el trabajo, en la vida misma con los demás. Y cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. Los mayas cooperaban no solamente entre ellos. Vivían en la selva, en las pirámides. Muchos nos quejamos de unos cuantos mosquitos. O sea, ahí lleno de especies y cooperaban en armonía. Es impresionante que digas, porque vivir en la selva no es tan fácil. Especialmente con todas las especies y sin ser un depredador ni nada. Puedes ir a lugares como el hormiguero, ¿verdad? Calakmul, maravilloso, y en Campeche. Lugares Xpujil. Pero que entras más a la naturaleza. Entonces, cooperar en armonía nos guía la energía del humano cristal, la K.E. Y el humano es el glifo maya número 12. Es el arquetipo del libre albedrío, de las decisiones, del enfoque, es la sabiduría. El humano nos invita hoy a ser más conscientes de las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría de las personas somos muy emocionales y tomamos decisiones. Cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos. La mayoría de las personas, las decisiones nos toman porque no son conscientes, son reactivas. Si vas a tomar una decisión importante, evita tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, especialmente emociones tensas. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad y aquello en lo que me enfoco crece, aquello en lo que pongo mi atención. El vaso puede estar, un vaso de agua está a la mitad, unos lo ven medio vacío y otros lo ven medio lleno. Tiene que ver con el enfoque, pero aquello en lo que nos enfocamos crece. Prestar atención a las decisiones. El kinanálogo, el don del día, es el don de la tormenta cristal. La cacahuac, acabamos de tener un día tormenta y la tormenta tiene que ver con el cambio. Aceptar el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Cacahuac, el sello maya 19. Y la tormenta nos recuerda también canalizar la energía. Porque una tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Canalizo mi energía en actividades artísticas, físicas, salir a caminar. Yo amo caminar, es lo que más me ayuda, no solamente mentalmente, físicamente, espiritualmente, en verdad. Y no tengo que ir a lugares lejos, puedo dar círculos aquí en el patio. Y bueno, me ayuda muchísimo y canalizo la energía porque la energía siempre busca un medio de expresión. Y si no se canaliza podemos sentir emociones tensas. También en estados creativos cuando hago los videos. Para mí es mi creación, es usar mi creatividad, de qué manera puedo ser más didacta. Porque siento que no necesitamos tantos maestros como enseñantes. Enseñante es alguien que sepa enseñar, ¿verdad? Como lo más simple. Por eso esta es mi manera de compartir. A mí me fascinó los sellos, los tonos, los arquetipos, la información, la dualidad, todo eso. El poder oculto es el poder del dragón lunar. El dragón imish, glifo maya número uno, es el inicio. Es el sello número uno. Es el nacimiento, es el inicio, es la confianza. Un buen día para confiar realmente en nuestro camino. La mayoría pues nos estamos preocupando constantemente. Y bueno, ocuparnos. El dragón nos recuerda que agradecer también, el agradecimiento. Todas las bendiciones que tenemos, aunque no lo veamos. Porque constantemente nos estamos comparando. Nos comparamos con otras personas que sentimos que les va mejor. Quieres darte una dosis mental de sentirte mal. Métete al Facebook y comienza a buscar a todos tus amigos. Si ver las fotos y si sientes que no estás como muy bien. Porque quizás, o sea, no tienes una casota o un carro así del año y todo. Y ves que ellos sí, uno se comienza a sentir mal. Entonces, bueno. Confiar. El tono dos que le acompaña es la dualidad. Este es mi tono y se relaciona con prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Poseemos luz y sombra. No somos angelitos solamente. Y no las reconocemos porque nos han condicionado a negar las sombras. Por ejemplo, hay personas que se enojan constantemente. Y si les dices se enojan y te dicen que no. Y por ejemplo, si no nos damos cuenta, realmente no lo podemos cambiar. Y esta información nos ayuda. Sería patológico no tener sombras. Pero no es blanco ni negro, es gris. Es integrarlas. Porque ahí se encuentra el mayor potencial de luz. De la oscuridad nace la luz. El quina antípoda en la energía de el perro cristal. El perro clifo maya número 10. El perro aquí los tengo y ahorita los tuve que tranquilizar. Es muy interesante porque en ocasiones hablaba de que rescaté a los perritos hace casi un año. Pero realmente no los rescaté. Ellos me rescataron. En verdad. Jamás había sentido tanto amor incondicional realmente como lo son los perros. Sin importar si uno está trabajando la luz, la sombra, nos aman. Y son leales. En verdad. Tú alimenta a un perro y dale un techo y amor y vas a tener una lealtad. Y a menudo aunque no lo hagas, no los trates bien y todo. Sin embargo, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Es caminar nuestro camino. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para hacer lo que los demás quieren. Porque todo mundo tiene planes y pregúntale especialmente a la familia y te dicen qué deberías de hacer. Y a menudo si uno no lo hace, se molestan. Pero es por eso que nacemos solos y nos vamos solos. Regresamos al plano espiritual. Vivir. No existir. La mayoría existe. Hay que vivir. Hacer lo que amas. Esto es lo que yo amo. Esto es lo que yo me dedico de fondo. Hacer este tipo de trabajo. Que yo no lo veo como trabajo. Es una experiencia maravillosa. Ser leal a tu camino. Y a menudo se puede sentir solitario. Porque la mayoría hace lo que creen que es normal. Y lo normal no viene de lo correcto. Viene de la norma. De la mayoría. Entonces ser leal a tu camino. Porque eventualmente llega un tiempo que si no haces lo que amas te das cuenta que has desperdiciado tu vida. Porque lo más valioso que poseemos es el tiempo. Es más valioso que el dinero. El dinero lo recuperas. El tiempo no. Y si no pregúntale a alguien con mucho dinero que consideres y pregúntale. Y ya de avanzada edad si cambiaría parte de su dinero por más tiempo. Y eventualmente este es el maya. Esta es la ilusión. Eventualmente nos vamos de aquí. Y ser conscientes. Para los mayas el despertar comienza. Cuando te das cuenta. Cuando nos damos cuenta que no somos el cuerpo. Que somos conciencia. Comenzamos a prestar más a los pensamientos. Realmente ya no nos dejamos que nos... Como en piloto automático. Castillo verde central del encantar. De la trascendencia en el año de la luna cósmica. Sentir las emociones y no consentirlas. Vivir el aquí y ahora y aceptar el cambio. En la trecena maya. Wanda encantada de la luna. Y la luna nos invita a... Estos trece días. Todavía tenemos un día más. Y ya finalizamos. Ya estamos casi finalizando. Los trece días nos hacen todavía más conscientes. De que podemos sentirnos muy emocionales. Las emociones pueden ser difíciles. Difíciles de manejar. Hay que sentirlas. Hay que sentirlas. Pero no consentirlas. No luchar. No reprimirlas. La luna nos invita a perdonar. Esa persona. Esa situación. Cuando cargamos ese resentimiento. Nos daña profundamente. La luna nos pide realmente que recordemos que el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento de las situaciones. Todo pasa por algo y nos ha enseñado algo. Y bueno, vamos a tener ya la luna nueva. Y cuando hay luna nueva, en todos los ciclos, la luna nos enseña los ciclos. Pero en la luna nueva o luna llena, las emociones todavía pueden ser más intensas. Purifícate emocionalmente. Te va a ayudar muchísimo. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Ha ayudado a cientos de personas, literalmente. Es por eso que me dedico a esto. Porque sé que cuando nos conocemos, usamos las sabidurías ancestrales y todo. Mejoramos nuestra vida, nuestro pasado. Están las respuestas y las claves de nuestro futuro. De nuestro presente. Archivo PDF en más de 60 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Un e-book. Una guía de tu camino de vida en PDF de 60 páginas. Una videolectura. De 35 minutos. Que puedes ver varias veces. No sé si alguna vez has tenido algún tipo de lectura y te vibró y todo. Pero retenemos 7 a 10% de lo que vimos por primera vez. Entonces luego ya no nos acordamos. Pero cuando lo vuelves a ver es como una película que ves una segunda o tercera vez y te das cuenta de detalles. Entonces es de gran valor tener una videolectura y verla. Y después tengo personas que después de 5 años, más años, me han dicho, ¿sabes qué? Lo volví a ver y todo. Y wow, se me volvió a brindar información. Si te interesa una consulta personal, un coaching maya. Si estás transitando alguna situación densa emocionalmente. Estás transitando algún tipo de duelo. Estás transitando alguna situación física. Alguna enfermedad. Ayudarte a sanar naturalmente. Si quieres conocer más acerca de ti, tienes preguntas, esta es una gran oportunidad. Y utilizar Skype, que es maravilloso. He estado haciendo ahorita varias consultas. Y ha sido maravilloso porque ha funcionado muy bien el Skype. Es así como a menudo sentimos que queremos ir y todo en físico. Quiero ir con la terapia en físico y todo cuando se puede hacer así. Y tiene que ver con tu atención, no tanto con lo físico. Hay personas que te prestan más atención en una conferencia Skype y que si las tuvieras al lado. También, si te interesa un curso, aprender más del Solkin. Hay un curso vía internet con apoyo vía WhatsApp. Y también a productos que te ayudan a mejorar tu salud. Visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valor y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hayun Hunapku. Eba Maya. Ema Ho. Y persecida a venir. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en ello.